No olvides suscribirte al canal, darle clic a la campanita para recibir una notificación cada que suba un video. ¡Gol de Emsi! ¡Gol de Estados Unidos, señoras y señores! Apareció de Emsi Lucho, que es una máquina de hacer goles, que abre el camino de la victoria en el estadio. Romel Fernández lo dijo Leuco recién, cuando Estados Unidos despierte, una va a tener. Y apareció Lucho que llegaba de un hat-trick y abre el camino de la victoria a Estados Unidos, uno para más cero. No pensé que fuera tan rápido, que se iba a despertar, pero se dio en esta jugada donde Pulisic es un responsable directo de lo que ocurrió. Cuidando la pelota, protegiéndola con el cuerpo, entregando la pelota al medio y permitiéndole que la definición de Emsi sea sencilla. Porque era imposible que pudiera fallar desde esa posición. Ahí está de vuelta, la cubre una, dos, tres veces, se la da, toma y hacelo. Va el envío de la pelota sobre el área, atención, busca a Panamá. ¡Gol! Gómez. ¡Gol! Dispara más, señoras y señores, empató el número 6. Apareció rápidamente la igualdad para la selección de Panamá. El gol lo aporta Gabriel Gómez, el hombre que juega en el Atlético, Bucaramanga. Empata rápido Panamá y Estados Unidos, uno a uno. Sí, es lo bueno para Panamá, empata rápido. A los pocos minutos de haber recibido el gol. Y está bien, para lo que estábamos viendo en el partido, una pelota entreverada. Le quedó servida el número 6, que no perdonó dentro del área chica. Howard no pudo hacer mucho, quizás debió haber salido antes. Cuando lo hizo era tarde. De un lateral, ¿eh? De un lateral viene el gol. Quedó entreverada ahí, nadie la pudo sacar. Y resolución rápida de Gómez, como pedía la jugada, para empatar el partido. Que se pone lindo, que está uno a uno. Y qué resultado está justo, está bien, para lo que habíamos visto hasta el momento. ¡Gracias!